Una tarde muy linda, van a pasar una hermosa tarde agradable. Los que han ido, invitamos a todos los que fueron y los que no fueron, también pueden venir, pueden invitar a la amiga, a la familia, a la vecina, a la prima, a quien quieran. Pueden venir con los chicos, con el esposo, a pasar un rato, digamos, y a pasar, como es, va a haber esa clase de zumba, los que se quieren sumar, se suman. Y los que no, los que quieren caminar, hay gente que por ahí no camina demasiado, pero sí se queda para estar un lindo rato y llevar el mate. Y también va a haber remeras que nos va a traer la Fundación Abón, pero por lo general no sé si nos van a alcanzar, porque a veces... Sobrepasa la cantidad de gente, por suerte, sobrepasa la cantidad de gente que va, y es muy bueno. Así que si alguien tiene remeras rosas de otros años y todo, que por favor la lleve, porque como es, a veces no nos alcanza la cantidad de remeras que la Fundación nos envía. Ya se hizo la gran caminata en Buenos Aires, junto con la ALSEC y Abón, la organizaron, estuvo Bandana, la condujo Daniela Fernández, hubo una mega caminata que se hizo en el Club de Corredores, la ALSEC y Abón, los dos juntos, y bueno, que fue el 29 de septiembre, y se unieron para hacer la mega caminata, que después se replica en todas las localidades. Y cada vez más se toma conciencia a través de la caminata, a través de los distintos posteos que vamos haciendo en Facebook, en las distintas redes sociales, la gente toma mucha conciencia y esperemos que sigan sumándose a... Que sigan sumándose, tanto porque en todos lados, en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos contacto con todo el país, y más, tenemos contacto con la provincia de Buenos Aires, que nos reunimos siempre con las distintas provincias. Hace poquito estuvimos en la ciudad de La Prida, que cumplía 50 años, y también todas las ciudades hacen algo con este mes, con el mes de prevención del cáncer de mama. Los invitamos a todos los negocios, como ya dijo Silvia, que quieran poner algo rosa, va a haber un sorteo, algún sorteo entre todos los que participen, no por la vidriera más linda, sino por participar de poner algo rosa, con el carterito que nosotros nos vamos a ir llevando a los negocios, y si no, que los bajen de las redes sociales. Bueno, para que salto se vista de rosa, por lo menos la semana esta que entra, hasta el 2 de noviembre, que es la caminata. Bueno, muchas gracias, y es muy interesante que insistan con esto de las caminatas, para lograr esa concientización contra el cáncer de mama, que es algo muy importante y muy común en las mujeres. Sí, sí, lo venimos haciéndose muchos años y lo vamos a seguir haciendo. Y que detectado a tiempo se cura, es un cáncer que detectado a tiempo se cura. Entonces, es importante la prevención y tener en cuenta los factores de riesgo, como el sanitarismo, la mala alimentación, la no lactancia en época de lactancia. O sea, todo eso son factores que ayudan al cáncer, ayudan a que el cáncer aparezca y prevenirlo, o sea, con la sola prevención se puede curar. Entonces, es uno de los cánceres por ahí más fáciles de detectar y de curar, y está la posibilidad de hacerlo con LALSEC y con la Fundación Agón, y las personas que no tienen acceso a la salud pública de forma, a la salud privada, de hacerlo de forma gratuita con el mamógrafo móvil. Y bueno, y eso está... Nos visitó el año pasado el mamógrafo móvil, estuvo en el mes de diciembre, y se hicieron 180 mamografías gratuitas. Eso lo mantiene la Fundación Abón para LALSEC, y va por recorrer todo el país. Recorrer todo el país, y bueno, y más, también las revendedoras pueden también colaborar con los productos, para que vaya también el dinero a la Fundación Abón, a LALSEC. Entonces, se hace toda una movida bastante importante, y bueno, y les invitamos a que la gente se sume, porque es para toda la familia, en realidad es para toda la familia. Recordá, por último, Silvia, sí. Lo voy a recordar que es el día 2 de noviembre a las 14.30 en el Parque Tobin, es el parque ahí en el balneario. Así que los esperamos, ¿eh? No, traten de venir a pasar un lindo rato. No, este, es muy importante, y la van a pasar bien.